Música Estamos en Cadaqués, esperando a los sobrinos que han ido a parcar el coche y vamos a ver si encontramos algún sitio para comer. Música Cadaqués es el pueblo más oriental de la península ibérica. Música Es un pueblo pesquero que siempre ha vivido de cara al mar y prácticamente aislado hasta finales del siglo XIX. Este aislamiento hizo que el catalán que allí se habla sea único. Música Y este aislamiento también atrajo a un montón de artistas, como Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joan Miró. Música Nos hemos encontrado. Eso quiere decir que solo ha de comer. ¿Qué? Que va, ¿eh? Hemos embarcado en el Cap de Creus casi. ¿Una niña y te habéis embarcado? Casi de niña en el paro del Cap de Creus. Cada cosa imposible. Yo creo que todo el planeta Tierra está en Cadaqués. Música Uno de los lugares más visitados de Cadaqués es la Casa Museo de Salvador Dalí, que es un conjunto de barracas de pescadores donde se exhiben, entre otras cosas, su taller y su biblioteca. Música Cadaqués fue uno de los puertos más importantes de la península ibérica, por lo que tuvo que construir un recinto amurallado para protegerse de las invasiones y ataques de los corsarios. Música Se llamó el Castillo de Cadaqués, Pero tras varios saqueos e incendios en la Edad Media, el castillo fue desapareciendo. Y es lo que hoy se conoce como el Casco Antiguo. Música La Iglesia de Santa María está situada en la parte más alta del Casco Antiguo. Construida en el 1670, tiene un altar barroco único en el mundo. Música Lo que antiguamente era una vía pesquera, hoy en día ha cambiado su actividad económica por el turismo. Y en el puerto de pescadores ya solo quedan unas pocas barcas. Música En Cadaqués se respira un aire especial, son sus rincones, su gente, sus playas y calas, su hablar salado. Ha sido y sigue siendo un polo de atracción para visitantes de facetas muy variadas, pues son muchas las sensaciones, experiencias y valores que nos ofrece. Música Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes. Y con tu me gusta nos ayudas mucho. Gracias y hasta el próximo vídeo. Música